Buen inicio de semana, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo la pasó de fin de semana? Pues bueno, hubo, en el caso de la Ciudad de México, hubo un poco de lluvia y luego, ya sabes, siempre, la ciudad siempre tiene para todo, ¿no? En el centro hubo muchas actividades. Luego el viernes hay, el viernes no sé si supo que se llenó reforma de motociclistas. Hay una comunidad de motociclistas en todo el país importantísima, ¿eh? Fíjese, hace poco su servidor tuvo la oportunidad de ir a La Paz y de La Paz me fui a Cabo San Lucas ahí en un coche. Iba manejando y de repente yo veía que me rebasaban coches y me rebasaban coches y luego llegaban motocicletas. Entonces, pues ya que llegué ahí a Cabo San Lucas, bueno, a San José, le pregunto ahí a uno de las motos, oiga, pues que había, es que tenemos una gran convención y algunos vienen desde California. Imagínense toda la transpeninsular en motocicleta, tiene su chiste y suena divertido, ¿no? Bueno, entonces, la ciudad estuvo, la ciudad de México movida y muchas otras ciudades del país estuvieron muy movidas. Bueno, ¿quién está más movido de todos? Pues Guadalajara. ¿Por qué? Porque en Guadalajara está reunido el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, el presidente Barack Obama de Estados Unidos y el presidente de México, Felipe Calderón. Bueno, ¿qué puede pasar este fin de semana? Eh, perdón, más bien, ¿qué puede pasar hoy lunes y qué puede pasar mañana martes? Mire, yo tengo la idea, porque su servidor tuvo la oportunidad de trabajar un buen tiempo en la Cancillería en Relaciones Exteriores, que cuando se llega a los grandes acuerdos, los acuerdos los hacen los equipos, los asesores. Entonces, ellos llegan, firman y dicen, órale, y entonces ya llega el presidente y dice, ya está esto planchado, como se dice, domésticamente planchado, lo firmo y vámonos. ¿Se puede llegar a acuerdos importantes? Yo creo que no, yo creo que no. No creo que vaya a ser anticlimática la reunión, pero no creo que sea importante. Le voy a decir dónde pueden estar las cosas más relevantes a lo largo de estos días. Las cosas más relevantes pueden estar cuando ayer el presidente de México y el presidente de Canadá, y el primer ministro de Canadá, perdón, y el presidente de Estados Unidos, se reunieron ahí en Guadalajara y estuvieron conversando. Ahí es donde pueden estar las cosas importantes, porque mire, tampoco sobredimensionemos el asunto. Se platican de sus mujeres, cómo está tu mujer, tus hijos, cómo va tu país, oye, qué cuentas, sus gustos, etc. Pero ahí se platican las cosas que pueden, en la intimidad, sin los equipos, adquirir una dimensión diferente. Las reuniones bilaterales terminan por ser siempre las más importantes en este caso. ¿Qué es lo que México tiene que discutir con Canadá? Tiene que discutir lo de las visas, pero discutirlo significa ponerlo en la mesa. Pero caramba, podemos nosotros con mucha autoridad poner en la mesa en este momento el tema de las visas. Entonces, pues mire, yo le diría que por una razón simplemente de lógica, por una afectación nacional. Pero en el fondo, yo creo que hay algo que es muy importante. No perdamos de vista la gran cantidad, vuelvo a decirlo, la gran cantidad de mexicanos que se han ido a Estados Unidos, a Canadá. Y se han ido por muchos motivos, ¿eh? A ver, uno de ellos, por un asunto que tiene que ver con que a mí en México me discriminan por mi preferencia sexual. Dos, yo me llamo Napoleón Gómez Urrutia y me voy a vivir acá a Vancouver. Tres, porque quiero ir a trabajar. Entonces, todas estas cosas, yo le insistiría mucho, es importante, relevante ponerlas en la mesa para entender también por qué ellos deciden lo que deciden. Recuerde que no fuimos el único país al que se le pidió visa a partir de hace tres semanas. También fue en la República Checa. Por algo hay, algo hay. O sea, es evidente que nos afecta, nos afecta. Que fue el peor momento, fue el peor momento. Porque cuántos jóvenes, cuántos niños iban de campamento a Canadá. Pues bueno, a lo mejor no son muchos, pero había un tránsito poco común o un tránsito más intenso del que regularmente hay entre México y Canadá. Con Estados Unidos, ¿qué podemos discutir? Mire, ahí la agenda es la de siempre. Si yo le anoto la agenda de hace 20 años, 30 años, 40 años y se la vuelvo a anotar hoy, es la misma. Seguridad. Para Estados Unidos eso es clave. Y después del 11 de septiembre cambiaron las cosas. Narcotráfico, seguridad, narcotráfico. Pues por obvias razones, Estados Unidos es el país más consumidor del mundo de estupefacientes. Segundo gran tema, migración. ¿Por qué razón? Pues porque lo que sabemos. No se compara, no se compara la gran migración mexicana con los 25 mil indocumentados estadounidenses que hay en toda la península de Baja California. No, porque además acá vienen y compran y se quedan acá y nadie les pide papeles. Pero evidentemente no es comparable con los millones y millones de mexicanos que están en los Estados Unidos de primera y segunda y ahora hasta de tercera generación. Entonces el tema migratorio es fundamental. El tema migratorio, el tema de la seguridad y por supuesto que hay una infinidad de asuntos. Y el asunto que hoy debe de ponerse en la mesa para los tres países como eje que tienen que ver directamente con Estados Unidos, pero tienen también que ver directamente con Canadá, es el tema económico. Y ahí en el tema económico todos sabemos en la que estamos metidos. Se puede esperar mucho o poco de la reunión. Mire, a veces decían los diplomáticos lo importante es que estén reunidos. Bueno, lo importante es que se acordaron, se acordaron de estar reunidos. Pero también no olviden para qué se reunieron y con eso cerramos. Los Estados Unidos se reúnen para hablar del Tratado de Libre Comercio y México evidentemente hay un desequilibrio. No es lo mismo el Tratado de Libre Comercio para México que firmó tomando en cuenta todas sus diferencias con Estados Unidos y Canadá, que el Tratado de Libre Comercio para Estados Unidos y Canadá con toda su potencialidad económica. Y además tomando en cuenta que Estados Unidos y Canadá están en este momento, sobre todo Estados Unidos, pareciendo que ya llegó al piso de la crisis. Y todo parece indicar que si llega al punto de la crisis puede haber una recuperación. Pero México no va a ser los primeros en la lista de la recuperación. Los primeros de la lista en la recuperación son los Estados Unidos y nadie más. Bueno, muchos temas. Yo le insisto, ojalá hayan discutido cosas importantes ayer. Lo de hoy no deja de ser un acto protocolar, créamelo. Lo de hoy no deja de ser un acto protocolar. Lo importante, ojalá se haya dado ayer y sean los presidentes, sobre todo Calderón, que está muy disminuido, derrotado el 5 de julio, impuso un presidente del PAN, no está en sus mejores momentos Calderón. Pero en este momento lo que es importante es que a pesar de todo eso Calderón haya tenido la sensibilidad para poner en la mesa los grandes temas en la relación México-Estados Unidos-México-Canadá y sobre todo no perder de vista el Tratado de Libre Comercio. Lo que hemos hecho, que hay muchas cosas que hemos hecho muy bien en el Tratado de Libre Comercio y hay cosas que hemos hecho muy mal o ni las hemos hecho. Bueno, oiga, buen inicio de semana, que va a ser una semana marcada por el fútbol, ¿no? Mañana hablamos México-Estados Unidos. Aquí andaremos y gracias que nos ha acompañado. En nombre de todos, de Osvaldo, de Javier, de su servidor, gracias que está por acá. Y no lo olvide, estamos en javiersolorzano.com para que usted nos vea, nos escuche, participe, analice y sobre todo lo tengamos del otro lado y nos convirtamos en su receptor de las muchas cosas que usted nos quiere decir, piensa o reflexiona de la cotidianidad de este país, de esta vida, de este mundo. Gracias, pásenla bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vea. Adiós. Adiós.